ECO ALFA 6 interrogado, tome el número 074, para ti 59, desde la referencia de Guadalajara, Víctor Golf, Golf Uñón 004, dame Roger y repetirme el indicativo, por favor. ECO ALFA 6 interrogado, tomé el número 074, para ti 59, desde la referencia de Guadalajara, Víctor Golf, Golf Uñón 004, dame Roger y repetirme el indicativo, por favor. Muy bien, DB en Portable, gracias, buen concurso. Gracias, receta, receta, receta. ¿Cubo de receta, concurso? Hola, 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 periola, llama ECO ALFA 4, coctro, Sierra Charlie, en Portable, desde Guadalajara, referencia del vértice, VGGU 004, cubo de receta. 5 gol, Zuru Yankee, en Portable, 5-9, la referencia de Guadalajara es Víctor Golf, Golf Uñón 004, dame Roger. Roger, 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 Castellón, muchas gracias, buen concurso. 7, Japón, Bravo, Quebec, 5-9, Víctor Golf, Golf Uñón 004, dame Roger, 59, muchas gracias, buen concurso. 5-9, India Victoria, India Victoria, para ti 5-9, Víctor Golf, Golf Uñón 004, Roger. QS LL 21, muchas gracias, QRZ Concurso de los Vértices, ECO Alfa 4, FOX TRU, Sierra Charlie, en Portable. ¡Suscríbete! 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 Mueve, Lima, Sierra, adelante.